Desde Managua se lanzó la quinta edición del Certamen Nacional de Agroinnovación con el fin de promover a cada uno de estos pequeños y medianos emprendedores, entre ellos productores, docentes, universitarios y técnicos que apuestan por mejorar la tecnología agropecuaria en un modelo de economía creativa. Se inician las inscripciones el 18 de enero, o sea, ¿qué quiere decir? Que ya nuestros técnicos ya andan en las comunidades, ahorita full call, están ahorita identificando a productores, incluso a hijos de productores, estudiantes, ¿qué están haciendo con respecto a estas cinco categorías? ¿Concertámenes departamentales? Así es, iniciamos con certámenes departamentales, la primera ronda va a ser del 28 de enero al 31 de marzo. Es importante destacar que los aportes van encaminados a la innovación de la genética de cultivos, equipos, implementos, tecnologías, digitales, sistemas de producción, insumos biológicos, de igual manera las alternativas que surjan en cuanto a la alimentación animal. Nosotros participamos con este concurso que es un megafoliar, es un refrescante para las plantas, para todo tipo de cultivos, no solo es un refrescante, es un bioquelato, es un bioquelato que contiene una serie de nutrientes, de minerales para las plantas. Lo pueden utilizar, bueno, nuestro fuerte en la finca es aguacate, cítrico y pitaya, entonces nosotros, ellos están sumamente probados en nuestra finca. De esta manera se está convocando a los dueños de las fincas para que participen y expongan sus innovaciones agropecuarias, pero al mismo tiempo incentivarlos para que adquieran tecnologías que mejoren su producción agropecuaria en los diversos rubros. Antenor Peña Solano, Crónica TN8